La historia de Dwight Davis La historia de Dwight Davis La historia de Dwight Davis Aleja de la soledad del circuito Y los lleva a ser parte de un grupo Un grupo al que todo un país sigue Miles de personas detrás de ellos Jugando por esa ensaladera Pero algo ha pasado Y un día los jugadores Dijeron basta Y la Davis Ha comenzado a temblar Este año Durante el abierto de Australia Se comenzó a tramar la primera iniciativa Del Consejo de Jugadores de la ATP Con Roger Pedrer a la cabeza Los tenistas empezaron a hacer públicos Sus intenciones de cambiar La Copa Davis Por otro torneo Rafael Nadal También se sumó a este proyecto De modificar el clásico evento Por la creación de un torneo Bi-anual por naciones Que se llamaría Copa del Mundo O Gran Slam de Naciones Un verdadero jaque mate A la tradicional Davis El serbio Novak Djokovic Fiel a su estilo espontáneo Opinó frente a los medios de prensa Que el cambio de la Davis Será crucial para el futuro De este deporte Los jugadores Somos los protagonistas Y nos tienen que escuchar La pelea por parte de los Los jugadores ya han comenzado El viejo enfrentamiento Entre la Federación Internacional Y la ATP A cuenta de la Copa Davis Sigue más viva que nunca El nuevo torneo Tendría una duración De 10 días 32 Serían los países Que participarían del evento 3 La cantidad de jugadores Que tendría cada equipo Liderados como siempre Por un capitán Que sería el encargado De hacer los cambios Durante los partidos 25 millones de dólares Es el piso que se estima Que repartiría La nueva Copa Para las 32 naciones Participantes La FIT Luego de arduas negociaciones Con todas las partes Logró suspender momentáneamente Los cambios Y ratificar El actual sistema De la DEI Muchos de los jugadores Continúan con la idea De las modificaciones Y salieron al cruce Andy Roddick Fue uno de los que Habló al respecto La noticia sobre la continuidad De la Copa Davis Sin cambios Me ha arruinado el día La ITF No hace nada Por nosotros Pero Andy no está solo En esta cruzada Contra la entidad Que organiza actualmente La Copa Davis Varios de sus colegas Especialmente Las superestrellas Desde hace año Protestan Porque dicen Que sus opiniones No son tenidas en cuenta Argentina 3 ¡Horanda 1! ¡Argentina Acaricia La Copa del Mundo! Llegará Un futuro Con un mundial Como los que se realizan En el fútbol O no O no O todo va a permanecer igual Sin cambios Seguirá tal cual Como lo soñó Dwight Davis Allá Por el año 1900 Por ahora Sonó la campana Pero no faltará mucho Para que comience Un nuevo rap 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 Que se realizan Los Angeles